muy pero que muy buenas a todos a todas las amigas y hermanos nano coin de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo esta vez venimos con doye creo que el juego nfc basado en perros con una dinámica en estilo cripto may podría hacer ya lo vamos a analizar aquí en vivo de jacrui es un metaverso con el sistema play to air diseñado pura y exclusivamente para proveer diversión y al mismo tiempo poder coleccionar una serie de nft podrá gestionar tu manada de perros y adiestradores que juntos te darán la posibilidad de conseguir el toque en 2 dicho mineral te dará un ingreso pasivo eternamente y cuando decimos eternamente nos referimos a que hemos llegado a este metaverso para ser pioneros y quedarnos el juego estará diseñado con la tecnología blockchain a través de la vaina smart chain conectado a metamax para realizar las transacciones y los pagos de fin estos son partes de los nft que vamos a poder ver en su marketplace con una pequeña página para ver lo mejor como ven son unos perros bien malos que te pueden caer a cuñazos si te portas de mar y que cuidadito dos cruy la visión de este proyecto va mucho más allá de un clic to air nuestra meta es generar un metaverso de varias plataformas donde no sólo jugar a jugarás y obtendrás beneficios económicos sino que con los siguientes actualizaciones podrás atacar rivales hacer pvp en entre clic y obtener más beneficios aún implementaremos la fusión de unidades y generaremos un sistema de quema de toque para garantizar vuestra inversión y salvaguardar la economía del juego bienvenido a la nueva era de los juegos nft y este es el cofre donde te sale tus personajes que nuestro diseño de toque no me la hemos analizado detenidamente y decidimos que habrá una parte bloqueada obviamente siempre tiene que haber una parte bloqueada para de esta forma poder garantizar que la comunidad puede estar tranquila con su inversión y que la rigual pool será 100% íntegra para la reinversión dentro del proyecto de esta forma podremos seguir con la programación prevista en el rober más y evitar cualquier tipo de imprevisto buscamos una comunidad sana y a largo plazo su rober más ahorita están por aquí por el marketing creación del toque ya viene guay le prese y viene también listado en paquetsua y la pública venta el equipo todos ellos dan la cara obviamente ponen figuras de perros pero si ustedes se van para sus redes sociales por ejemplo si nos vamos a ésta son perfiles mire a 11 seguidos 11.000 seguidores 5.000 seguidos todos ellos son españoles son perfiles o sea públicos no son perfiles inventados que lo hicieron para el juego no son personas reales ellos tienen pensado hacer ama tienen pensado certificar el token por certi hacerle la auditoría en certi y yo hablé directamente con axi con el compín y miren está desde el 2013 esta cuenta o sea que son cuentas viejas aquí están hablando del juego ya que ellos son personas reales no son perfiles falsos que sacaron de cualquier página y lo copiaron aquí no entonces vamos a ver ahora su white paper para saber de qué trata un poquito más este juego y esto lo leímos en la página principal va a tener un surprise de 5 millones muy bueno preventa de toque la preventa de toque será anunciada dos días antes de su lanzamiento y avisaremos en todas las redes y sitios web de la venta de esta manera evitaremos desde nuestra parte cualquier creación posible estafa por parte de otras personas ok mínimo de compra 0.1 bnb máximo 2.5 el idol rey un bnb 833 toquen 2 aunque el ratio listado un bnb 700 toquen 2 link de la presa y por confirmar para esta manera evitar posibles estafas tenemos la preventa de escribir que son los cofres abre una ronda de venta de escribir legendaria a 300 350 cantidad perdón legendaria de 5 entre ellas con un poder de ataque de 3.700 a 6.000 una ronda de 350 crees de 2.5 bnb acceso a la guay lee del toque y la cruz legendaria estarán preparadas para atacar al máximo nivel dicha cruz no tendrán desgaste por ataques cuando les abro de cruz les hablo ya de como si ustedes vieran la en que el toma y las flotas son las cruz ya ok no tendrán desgaste por ataques decir que son inmortales solamente deberán comer a partir del ataque 16 ya que los primeros 15 días de ataque estarán alimentados dichas cruz ya están preparadas con su poder de ataque para poder avanzar sin necesidad de modificaciones en futuras actualizaciones del juego el minteo de perro en la ronda 2 son 4.000 pas de 15 dólares y el minteo del adiestrador son 2.000 pas de 15 dólares por eso tenemos perra y adiestradores y adjuntar esos dos creamos una cruz ok naves worker flotas aquí son perros adiestrador ruiz estamos se me fue el internet hubo un bajón ha habido muchos problemas con la luz así que vamos a esperar un momentico a que me llegue vamos a seguir hablando aquí de esta página y lo más importante tenemos aquí sus redes sociales tenemos su instagram tenemos su twitter su disco y su telegram les recomiendo le pido que se suscriban a su canal de disco no sí o sí porque por ahí van a estar haciendo los concursos y van a estar haciendo las premiaciones así que vayan a su disco si está interesado en este juego y le gusta esta temática estén atentos de todo lo que ellos dicen aquí indicó si no tienes y con crear una cuenta si no vea tú como a la comunidad de telegram en la cual también van a estar activos ok entonces los atracos para poder atracar establecimientos necesitarás de tu crío dicha cruz está formada por los administradores y los perros que lo que ya les dije el poder de ataque pea de tus perros determina qué establecimiento podrás atacar eso es como si viera las cuevas o los planetas en criptomay por ejemplo si tienes 4 perros de rareza rara y adiestradores para soportar 4 perros llegando a 550 de poder de ataque podrás atacar establecimiento de nivel 5 las recompensas ganadas por los jugadores irán escalando según el nivel de ataque de poder de ataque de tu crío usaremos oráculos para garantizar el valor de las victorias en dólares de esta manera evitamos que el reward pool se agote obviamente la decisión del token 2 será siempre el valor del dólar podrá cambiar dentro del juego por dos cosas que vamos a ganar en un oráculo inverso donde vamos a ganar en dólares siempre la misma cantidad y no importa el valor del toque porque si el toque está abajo no da más toque siento que tan alto nos dan menos toque la recompensa ganada por los jugadores ir escalando según el nivel de ataque entre el nivel sea más alto podremos ir para un establecimiento de mayor poder de ataque y poderlo atracar con este formato de recompensa que garantizamos siempre el mismo beneficio independientemente del valor del toque en que lo que le acabo de aplicar al momento de reclamar dicha victoria impuesto de retiro anticipado luego de analizar otros proyectos hemos decidido implementar un 50 por ciento de penalización por retiro anticipado dicha penalización irá descendiendo entre un 3.33 por ciento diario hasta llegar a cero es decir que 15 días para poder reclamar tu recompensa con cero fin tenemos los adiestradores son los encargados de manejar nuestros perros sin adiestradores no habrá crew así que son vitales para la guiar para guiar a nuestros perros a la victoria una vez mintiado lo dicho a diestradores esto definirá la cantidad de perros que podemos llevar en nuestros atracos la tabla de mintio quedará de la siguiente manera para perros como para diestradores regresa 1 2 3 4 y 5 1 por ciento 5 por ciento 15 35 y 44 por ciento máximo de perros 5 o sea que si tenemos la máxima rareza la quinta podemos llevar hasta cinco perros igual que en las naves de kryptonite la red la quinta rareza podría llevar cinco cortes ok tenemos los perros los perros son la base del juego sin perro no podrás realizar ninguna tarea pero los perros sueltos tampoco hacen nada tiene que crear la manada con el adiestrador y sumado todos los peas de los perros tendrás nivel máximo ataque para atacar y ganar el toque en dos podrás enviar a tus perros a la casa de acogida y obtener un 25 por ciento de su precio inicial en forma de 2 los porcentajes de nacimiento de los perros será el siguiente rareza quinto la que tiene más que tiene una fuerza mínima de 200 y una fuerza máxima de 250 con un hp de 46 y la regresa mínima tiene fuerza mínima 20 y fuerza máxima 50 dependiendo los perros que compre tú acumulas su poder de ataque y es hora que podrás ir a un establecimiento a robarlo y obtener mayor ganancia todos los perros tienen hp dicho hp irá bajando en cada traco de esta manera se podrá decir que los perros tienen una determinada cantidad de uso para poder atracar cuando su vida llegue a cero ya no podrás ser utilizado estamos buscando en la siguiente actualización usar estos perros que no tienen vida tanto de alguna forma de curarlo como poder reutilizarlos o en su defecto un tipo de fusión genética en donde al funcionar estos perros podrán obtener un nuevo uno nuevo mejorado ojalá que hagan eso porque sería muy malo que nos quedemos sin estos nft hagan una quema que te dé un porcentaje de snft quemado o hagan una fusión o que lo podamos curar pagando nosotros una comisión en el toque sería también buenísimo establecimiento actualmente lo que haremos es diseñar 26 niveles de ataque critomai tenía 30 que yo recuerde cada nivel de ataque dependerá del PA de la crew mientras mayor PA tengamos en nuestra crew mayor beneficio tendremos recordemos nuevamente que el PA va vinculando al nivel de perros que tengamos en nuestra manada el PA de ataque de vuestra manada es lo que se marcará el beneficio que tendremos de los atracos mientras el nivel de ataque más mientras más nivel de ataque más más riesgos ok adicional a esto agregar el mundo por ciento de bonos de ataque cada vez que subamos los PA 100 puntos de nuestra crew de esta manera obtenemos un beneficio por correr por correr el riesgo de subir de poder de ataque cuanto más ataques reúna en todos los perros de tu crew podrás atacar a un nivel más alto en donde la cantidad de dólares será mayor y el porcentaje de ganar será más bajo aquí tenemos los ataques como pueden ver el más barato son 100 y una regular de 10 dólares o sea nada más con el con el mínimo que es un adiestrador y un perro con poder de ataque de 100 tenemos un 95% de ganar 10 dólares diario muy bueno y si tenemos el máximo podemos ganar hasta 400 dólares diario un 50% de posibilidad pero recuerden vamos un momentico atrás que los perros tienen una vida y esta vida es diaria el perro más barato te dura 33 días o sea que vas a sacar 330 dólares verdad y el perro más caro te dura 46 días y vas a sacar mucho más ojo con eso ojo con eso cada manada de perros necesita adiestradores para ir a robar distintos lugares de cada nivel adiestrador nivel 5 puede llevar 5 perros lo que le dije de 4 4 perros de 3 3 perros en caso de que una crew tenga por ejemplo 15 perros pues tiene que tener adiestradores suficiente para llevar 15 para los perros necesita comida diaria de un dólar tendrás que pagar cada jugador por cada perro que tenga en su manada esto es una forma de quemar toque y fomentar la reinversión de parte de de las ganancias de cada jugador ya que si tenemos el más malo es un solo perro gastamos un dólar nos ganamos 9 dólares de ganancia me parece muy pero muy bien por parte de la ganancia también cada jugador tendrá que pagar una correa por perro para obtener para poder formar tu crew dicha correa tendrá un coste de 0.25 que viene siendo la gasolina en criptomay que serán pagado cada vez que se desarme la crew por ejemplo si una crew no la modificas nunca solamente deberás pagar la comida cada siete días de dicha crew más adelante nuestra idea de tener tanto pvp como control de territorios land sea la comida vale un dólar pero la pagáis cada siete días ya tiene que pagar siete dólares para que te dure los siete días ok así que igualito al sistema de criptomay pero con perros la comida será necesaria para poder atracar diferentes establecimientos los perros deberán alimentarse una vez que se haya formado la manada con sus respectivas adiestradores todo el token dodge de la comida será añadida internamente a la piscina de recompensa se podrá agregar perros y adiestradores a la manada pagando el respectivo añadido de comida una crew con siete días de comida activa y agregar nuevos perros estos perros tendrán que pagar un dólar y adiestradores a la manada un dólar más siete días en dólar creo para poder atracar junto con el actual creo el corte de cada cruzera de un dólar por cada perro es lo mismito como cuando queríamos agregar una nave nueva a la flota tenemos que pagar los siete días obviamente en token tenemos el mercado en el fte es lo mismo de siempre los toques no me ya lo vimos ya el robar más ya lo vimos ya equipo y calle c aquí están los nombres miren todos son de españa y tenemos el sistema de oráculo el precio del min una vez lanzado el juego será de 20 dólares cada uno tanto para perros como para adiestradores para que gastamos 40 dólares en mintiar si queremos si no queremos comprar en marketplace y no mintiar a ver qué nos sale salen 20 dólares cada uno muy barata la entrada usaremos un oráculo invertido de esta manera garantizamos que siento que su baja no afecta a la recompensa lo mismo que les expliqué yo ok así que el jueguito me gusta tiene la misma temática de criptomay pero con perro y me gusta que esté bien hecho ahora que que hayan pensado en tantos detalles fijándose en criptomay pero le agregan sus ciertas cositas al hablar de temática de perro que llama un poquito más la atención este juego yo voy a entrar de lleno este juego creo que les voy a traer por ahí un concurso para entrar a la white list cuando ya el juego salga dos entradas para la white list del toque en el toque no va a tener bestie hasta donde tenía entendido verdad este va a ser un ama como les dije ya ellos dan su nombre su apellido dan su dni los contratos van a estar auditados por certi o solid y proof hasta ahorita todo está muy legal y funcionando bien sin más nada que decirles se despienzan mis hermanos nano coin y ya saben suscríbase a sus redes sociales más que todo a su disco aquí lo tiene también aquí al ladito de sus dos canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos próximo vídeo adiosito bye bye